Cada uno de nosotros tiene vínculos humanos, sin excepción. Cuando te unes a vivir con una persona, generalmente se hace con el pensamiento de vivir para el resto de sus días. Pero, pero, las personas cambian sus formas de experimentar la vida. Quizás vivan juntos, pero no se hablan, no se miran. Siempre están disgustados entre sí, no se comprenden en sus temas. Y es porque cada persona se dio cuenta de muchas cosas, de que la otra persona ya no puede compartir su vida, porque uno tiene sus puntos de vista. Y lo que antes esa persona le brindaba, ya uno no lo siente y no lo está recibiendo. A veces vas por la calle y ves a una pareja enamorada, besándose, tomado de las manos, caminando, mirándose a los ojos. Y quizás tú no lo hagas, ya ha dejado de transcurrir en tu vida. Entonces, ¿qué haces? Buscas a otra persona o quieres estar solo, porque ya no recibes del otro lo que pretendes. Muchas veces se quieren arreglar las situaciones y tratan de arreglar una situación. Vamos a comenzar de vuelta, vamos a esto. Pero es como viajar al pasado. El pasado ya fue, ya no es lo mismo. Ya no van a vivir esa misma intensidad. ¿Se pueden arreglar las cosas? Claro que sí, se pueden arreglar las cosas. Pero no va a ser lo mismo. Los japoneses dicen que cuando un jarrón se rompe, lo puedes arreglar, lo puedes pegar, lo puedes poner con oro, todo lo que quieras. Pero las cicatrices están adentro. El otro día hablé sobre el amor. No, pero está el amor humano y el amor divino. Hay que aprender a conocer y experimentar el amor divino. Pero, en realidad, uno no puede estar con otra persona, aunque la otra persona esté pidiendo de que continúe, que no se rompa el vínculo. Si no lo sientes. ¿Puedes continuar con la persona? Claro que lo puedes hacer. Por muchas circunstancias y muchos factores de tu vida. Pero, ¿vale la pena dar amor sin sentirlo? Como que el amor fuera una dádiva. No te sirve ni a ti, ni a la otra persona. Y con esto corto. Si quieres cambiar de vida, es preferible hablar de frente con la otra persona. Y ser digno y dejar que esa persona tenga dignidad de no recibir una dádiva de amor. Esa otra persona se va a dar cuenta con el tiempo, de que hiciste algo grandioso. Lo dejaste en libertad. Lo dejaste experimentar, quizás, el verdadero amor. Respetate y respeta al otro. Cuando cortas los lazos, le estás dando la libertad al otro y te estás dando la libertad a ti mismo o a ti misma. No tengas miedo de enfrentar la situación. No tengas miedo de decir la verdad, de enfrentar la situación. Pero no brindes amor como si fuera una limosna. No te hace bien ni a ti ni al otro. Y si cortas la relación, porque sientes lo que estás sintiendo en estos momentos, de que le estás dando un amor regalado, corta esta relación con dignidad y mira al otro con dignidad. Vive el amor en profundidad y experimenta el amor real de lo mejor de ti mismo. Namaste.